Amigos, 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 ha ganado Argentina y aquí llevamos un par de cerveza para celebrarlo. Por eso dije, yo quería que ganase Francia porque Francia tiene muy buenos jugadores, pero hubo algo que no me gustó y me sentí feliz y más que feliz de que ganase Argentina. ¿Sabe por qué? Porque me he dado cuenta que a los jugadores de Francia le gustan hacer muchas trampas. Es decir, esos son los que se tiran, hacen creer que se cayeron, les gusta hacer mucho tiempo, etc. Y, 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 como te dije, al final, al final, pues, como que son un poco flojos. Y a mí la gente flojo no me llama mucho la atención. Si quieres que le diga, a mí la gente que es un poco floja no me llama la atención. Mira, la gente argentina se caía, se caía y se paraba de una vez, se paraba en instante. Sin embargo, los famosos franceses se caían y se quedaban en el suelo a esperar a que le dieran ficha amarilla o que fuera un penalti o que fuera algo por el estilo. Entonces, entonces, a mí me gusta la gente que sea fuerte, que tenga energía, motivación, que esté como Dios manda, que, que, que no esté de que, ay, me caí, me caí en el suelo. No, mi gente, si usted se cae una vez, levántese cinco veces, de hecho, y cuando una puerta se abra, perdón, cuando una puerta se cierre, vete y abre un par de puertas más, ya sabes. Entonces, nunca te tires al suelo, cuando te caigas, no te quedes en el suelo porque va a venir el tía y te va a lamer. Así que hoy estamos celebrando el triunfo de Argentina. Leo Messi, Messi, el ganador del Cap World, de la Negaun Mundial. Gracias, Messi, buen trabajo, campeón. Gracias a T. Hernández, eso es un fuerte, un campeoncito. Vamos a celebrar hoy, del que habéis llenado. Eso mola. Chao. Aquí celebrando el Mundial. Messi ganó. Budweiser con papas fritas. Y su huevito. ¡Ah! No se olviden que hay que celebrar hasta un pedo que uno se tire.